La Víspera de los 200 Buenas noches, bienvenidos a todos los presentes. Esta es la Víspera de los 200. Función artístico-musical organizada por Dirección de Cultura en conmemoración de los 200 años de la independencia de la patria. Espero que esta Víspera esté rentada para celebrar la llegada y cumplimiento de los 200 años de la declaración de la independencia de nuestro país, de la declaración de la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata a cualquier otra bandera que no sea la nuestra. Es altamente significativa para todos, para cada uno de nosotros. Y en cada rincón del país se está celebrando en más de 2.300 municipios como el nuestro. Nosotros en toda la comunidad de la patria, a lo largo y a lo ancho, se vienen dando acontecimientos para traer a nuestro tiempo aquella gesta patriótica que no es ni más ni menos lo que hacemos muchísimo de nosotros cada día desde el lugar que nos toca desempeñarnos porque desde esa declaración al día de la fecha debemos seguir luchando por independizarnos individualmente de cualquier tipo de dominio. y en la actualidad tenemos muchísimos flagelos que son los que por ahí como comunidad nos golpean y nosotros tenemos que fortalecernos para poder derrotarlos, para poder enfrentarlos sabiendo de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, sabiendo de que todos y cada uno de nosotros tenemos miedo, pero también tenemos fortaleza, tenemos agalla, tenemos grandeza y desde el lugar que nos toque desempeñarnos como ciudadanos quizá no podamos tener la talla de un lápida de un San Martín o de aquellos hombres precarios de nuestra historia argentina sin temor a equivocarme, como digo siempre, si cada uno de nosotros jugamos bien nuestro rol de ciudadano y podemos construir ciudadanía desde cada punto del país vamos a crecer y vamos a poder seguramente pretender estar cada día mejor. Lo que dijo la Intendente yo creo que es obra. Entonces solamente quiero en esta primera velada que me toca a mí como director agradecerles a ustedes ustedes, ustedes hacen esto, uno es un articulador simplemente de esto y la comunidad se merece elegir un destino común, un destino juntos entonces esta velada, como él dice, víspera del bicentenario que nos ayuda a tramitar caminos más hermanados más con confianza, más con buscar lo positivo en el otro que lo negativo y esto en cuanto a la historia la única pregunta que nosotros tenemos que responder es si nosotros no hacemos la parte ¿quién la hace? Nadie va a venir a trabajar por nosotros nadie va a robar la argentinidad y lo que hoy vamos a ver acá y ya empezamos es la juventud en la que él decía que tiene confianza acá van a tener en este escenario una muestra de lo que es nuestra juventud de lo que puede hacer y si nosotros como adultos tenemos un rumbo firme una esperanza posible Esquina va a ser mucho más linda cada vez porque lo que van a ver es simplemente eso van a ver el futuro en este escenario muchas gracias ¡Gracias! Gracias. Este como tal, es un incógnito desaparecido. Si el noca apareciera, tendría un tratamiento X. Si le apareció, se convirtiera en la certeza de su fallecimiento. Tendría un tratamiento Z. Pero mientras esté desaparecido de la persona, no tendrá tratamiento especial. No está, ni vivo ni corto. Hasta esto no podremos hacer nada. Me siento tan contrata de la clínica. En cualquiera de los países, en el momento que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la emigración de cualquiera de los países de la que venga. El rumbo de la historia ha cambiado. Porque para la democracia, se come, se vive y se educa. La cultura es lo único que puede salvar un pueblo. Lo único. Porque la cultura permite verla ser y compartirla. La cultura nos muestra lo que hay que cambiar. Lo que hay que dejar. Como la bondad de la gente. El compartir una espalada. Un vino. Y hablando de la cultura, voy a interpretar una canción muy bonita. La cual habla de la unión de todos, tal como dice su canción. Todas las voces, todas. Todas las manos, todas. Toda la sangre puede ser canción. Lo que hay que hacer. Así es. Gracias. Gracias. Salgo a caminar por la selva costa rica del sol y suelta lejos, más defiendas del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América libre y andar en sangre un río que libera mi voz sin caudar. Salgo a caminar por la selva costa rica del sol y suelta lejos, más defiendas del viento y suelta lejos, más defiendas del viento y suelta lejos. Salgo a caminar por la selva costa rica del sol y suelta lejos, más defiendas del viento 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 y suelta lejos, más defiendas del con un grito en la voz. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser mi canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Gracias. 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 Gracias.